A ver, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a hacer Esto, 10 Se va a saltar la caja, y después Esto, 10 Va a hacer Ball Slam, 10 Esto, 10 10 kettlebell swings Y uno para uno 10 del del Va a hacer 2 2, 2 del del, ok Y luego va a ir incrementando poco a poco el peso, dice ella Ahí está Bruno que la va a acompañar Ok, ¿ ready? Vamos Llámate a Bruno Vamos, rapidito Comenzamos entonces Hang on, hang on 3, ok, 1, go Vamos 2, bien 3, bien Come on Good job, 4 5 Come on 6 Come on Come on 7, con cuidado Vamos, otra vez Come on Vamos 8 2 más 2 más Come on Come on Come on 9 9 1 más Bien Vámonos ¿Qué sigue? Go, 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 go Ya 10 Go Come on What's next? Vamos Slam Go 1 Bien 2 Bien Come on 3 Hasta arriba Come on 4 ¿Qué más? Vamos, vamos, vamos 5 Otra vez 6 Come on 7 Vamos, vamos 8 Come on Uno más Come on Come on Come on Good job Vámonos Go Swing Vamos bien Vamos bien Come on Uno Dos Tres Cuatro Cinco Come on Seis Come on Siete Come on Ocho Nueve Diez Deadlift Go, 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 go Y después va a ser unos burpees Ok Vamos Tres deadlift Tres deadlift Tres Go, go, go Tres deadlift Tres deadlift Go Uno Bien Come on Dos Baje bien Squat Come on Tres Vámonos Push-ups Vámonos pues Lo que sea Vámonos Y Uno Dos Tres Ahora burpees Tres Go Tres burpees Go, go Y uno Bien Vamos El final Dos Come on Uno más Uno más Arriba Uno más Uno más Y Go Uno más Bien Ya arriba Eso eran tres Ahora una entrevista Vamos Parece Diga aquí Cómo se siente Cómo se siente I feel horrible With black cocoa You feel horrible How come Por qué I'm tired Yeah And Was that a good Workout Yes I'm going to drink Water now Thank you You wanna What You wanna Cool off No I'm gonna Cool off Brianna dice Que nos va a hacer Una demostración Aquí de Deliv Y lo que va a hacer Ella es Que nos va a hacer Un Deliv Con platos De 25 libras Ok Déjeselo Un 25 Y un 10 Son 35 libras En un lado 35 libras En el otro lado Un total De 80 libras Brianna Se prepara Psicológicamente Venga Venga Ok Diga Cómo se siente Con ese Deliv Que va a hacer I'm going to be harmed But I've been But I've been training For a little Just one time For now So you've been training For this moment Right But I wasn't training For the box I was just doing Ok Y este quien es Y este quien es This is our A little Um Bruno Or a good If you want Ok Vámonos Pues Ahí está el Deliv Make sure you squat down Ok Make sure you hold it up Come on Vamos Vamos You ready Look Say Listen Look straight forward Back Back Come on Ready Go Whoa Otro Uno más Uno más Two Come on Squad down No Do it right Do it right I'm going to do it right Come on Ok No Don't make me go down Hey Swat Whatever Back on Tread Come on Back on Good job I feel happy Not to lose This challenge You feel happy Yes But the only thing I want Is For you guys to give a like You guys to give a like